Guardianas del territorio, tejedoras de vida, juntas contra el cáncer de mama. Mujer, si tienes masas, bultos en la mama o la axila, engrosamiento o retracción del pezón, cambios de color de la piel de las mamas, desigualdad de las mamas, heridas en las mamas o pezón, secreciones o sangrado, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Por la salud de nuestros pueblos indígenas.